Bueno, te lo había anticipado en el bloque anterior, tenemos el gusto. Me puedo congratular de recibir en esta oportunidad, yo no la conocía aún, a la licenciada Fina Delgado de Gordillo. Fina Delgado de Gordillo, exactamente. Politicóloga. Un gusto, un gusto, Javier. Especialista en el análisis de conductas humanas. Sí, de conductas humanas, sí. ¿De quién? Correcto, sí, sí, de conductas humanas, básicamente. Seguramente me han anticipado que hoy va a describirnos un poco la idiosincrasia de los argentinos, a partir de esto, básicamente a partir del fútbol. ¿Es así? ¿Me anticiparon bien? Ya, da muchas vueltas, Javier. Básicamente, quería agradecerte el espacio. Bueno, no, no seamos hipócritas, no te voy a agradecer el espacio porque el espacio lo conseguí yo. Sí, sí. Básicamente, yo necesitaba espacio. Yo necesito mucho espacio, como verán. Le agradezco su planqueza. Pero, justamente, acá en Metro, no sé, va a estar cómoda, necesito más de un metro o unos cuantos metros. Pero, básicamente, no nos vayamos del tema. Por favor, sí. El tema que me preocupa a mí, el tema que me parece que no hay que tratar con liviandad, es el tema del fútbol, y sobre todo del director técnico, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar en la selección en este momento, verdad? Porque, ¿qué pasó? Diego Armando Maradona se fue. Sí, se fue, lo fueron. Se fue, lo fueron. Es un tema de Estado. La presidenta dijo, aguante Maradona, Maradona. Aguante Diego. Maradona se fue a Venezuela, y después de eso quedó más solo que el Chávez del 8, porque la verdad que parece que no le gusta lo del gobierno. Ahora, Maradona no está más en el banco. Bueno, no está más en el banco, o digamos que Grondona le hizo una salidera bancaria, justamente, ¿no es cierto? Sí, es cierto. Porque, yo creo que Grondona tendría que ser el nuevo director técnico. ¿De París? Porque Grondona es de este, es de temer, digo, ¿no es cierto? Ah. Viste que ayer salió el tema este de Ruggeri, que dijo que había que pegarle un tiro en las gambas. Este, no sé si escuchaste. Sí, sí, temeraria, sí, temeraria declaración. Pero, en realidad no lo dijo así, yo quiero aclarar, porque fue un malentendido. Ah, mira. En realidad, él quiere contratar a Ruggeri, Grondona. No me digas para qué. Y dijo, yo le tiro unas gambas. Ah. Yo les tiro unas gambas, ¿te das cuenta? Ah, ahora el tiro. Por suerte, Bilardo se abrió, dijo que él no quiere ser el director técnico, ¿no es cierto? Y está bien, dice, yo no aspiro a ser director técnico. Menos mal que no aspira, porque si Bilardo aspira, vamos sin el puesto de director técnico, sin la capa de ozono, ¿viste? Con esa anapia que tiene, pero bueno, ese es otro tema. Bueno, aparte hasta Macri salió a respaldar a Grondona el domingo. ¿Mauricio, dice usted? ¿Eh? ¿Mauricio o Francisco? Mauricio Macri. Mauricio. ¿Viste que ahora que se sacó los bigotes está como más fachero? ¿O más facho? No sé, bueno, pero ese es otro tema. Yo creo que básicamente la AFA tendría que tener una nueva organización, aunque siga Julio Grondona, aunque siga su hijo, su hijo Pulito. ¿Pero qué tipo de organización? Una nueva organización, ay, ¿qué pasa? Se me está, ahí está, disculpame, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, una nueva organización. Habría que reorganizarla la AFA, ¿no es cierto? Y creo que sería exactamente el nombre, Asociación del Fútbol Argentino Nueva Organización. AFA no, básicamente, ¿no es cierto? Yo creo que, ¿qué pasa, director? ¿Hay que ir redondeando? Sí, por favor, me están haciendo señas. Yo, ya sabés, voy a empezar a venir todos los martes. ¿Me va a ayudar a cerrar el programa todos los martes con una reflexión sobre la conducta de los argentinos, ya sean los ciudadanos o los gobernantes? De un tema que me importe, básicamente, que me importe a mí. El tema que me importe la semana que viene, lo voy a tratar en mi lugar y mi espacio, que es, este, que es, le pese a quien le pese. Me gusta. Espero que no le pese, porque si no, pesaría bastante, por lo que veo. Permítame esa licencia, digo. ¿Me deja despedir de los televidentes? Es tu programa, Javier. Ah, gracias. A ustedes, hasta el próximo martes a las 23. Tenemos, como ya se... ¡Fascininasy! Es tu programa, Javier. ¡Aún ante...